El cuidado del bebé empieza desde que se planifica, porque la madre tiene que cumplir un montón de cosas para poder tener un bebé sano. Y en realidad después existen muchos cuidados que podemos hacer, por ejemplo, bueno, el primero es, supongo que se querrán saber, la alimentación, ¿no? Claro, mire, a ver, el bebé recién nacido, el bebé tiene un día de nacido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la mamá? Un día de nacido, porque tiene el ombliguito ya con el cordón todavía expuesto, cómo bañarlo. Bueno, en teoría sería desde el día 2 o 3, porque obviamente a menos que nazca en la casa. Tiene claro, porque en el hospital o en la clínica bañan al bebé primero antes que la mamá. Sí, claro. Bueno, en realidad el baño es diario, ¿no? Todos los días, porque algunas mamás dicen, no, no puedes bañar todos los días, o porque es invierno, no lo bañes todos los días, bañalo tres veces a la semana o dos veces, o pásale bañitos húmedos. Ya, no. El baño, para todas las mamás, el baño debe ser diario, independientemente de la estación del año, es todos los días, la hora, no hay una hora en preferencial, no es que en la mañana o en la noche. Normalmente yo recomiendo que se haga en la noche porque es una buena rutina para empezar a establecer el sueño. Entonces, baño en la noche, un jabón que debe ser un jabón de niño, especial, para bebé, no cualquier jabón. Al principio, inicialmente, lo que se recomienda es que el agua no debe tener ningún contacto con el cordón umbilical. Si es que suele caer agua, puede retrasar su caída y traer complicaciones. Ah, ok. Entonces, cuando bañes el bebé hay que tener mucho cuidado. Y la forma, porque yo he visto muchas formas en internet de cómo bañar un bebé. Algunos, primero le lavan la cabecita, lo secan y luego meten el cuerpo. Y algunos lo meten de frente. Lo que pasa es que, finalmente, basado en que no se puede mojar el cordón, existen muchas formas e incluso muchos dispositivos que nos podemos ayudar. Si no lo tienen, obviamente, el bebé tiene que estar superficial, no puede estar sumergido, porque igual voy a mojar el cordón. Pero, por ejemplo, en algunos casos se puede hacer baños de esponja, cosa que yo puedo tener control de la mayor parte del cuerpo, o puedo tener redes sobre las tinas que pueden ayudar. Entonces, en realidad, la idea no es que sea algo muy fijo, sino que simplemente se trate de cuidar el cordón. La forma, bueno, podemos empezar por la cabeza. Eso siempre también es importante. Se debe bañar todo el bebé. O sea, no solo a veces, o el pelito, no el helado, no. Todo el bebito con el jabón especial debe realizarse de manera, o sea, todo. Ahora, algunas mamitas también usan manzanilla para que el bebé se relaje. ¿Eso es cierto? En realidad, científicamente, no es que haya una recomendación sobre la de la manzanilla, pero sí existen algunas personas. Yo también he usado manzanilla para ser sincera. Cuando lo bañan. Idealmente, se puede utilizar, pero en realidad hay otras formas de relajarlo, como por ejemplo, los masajes posteriores al baño. ¿Cómo son los masajes posteriores al baño? Por ejemplo, podríamos, lo que se recomienda después del baño, y esto también es parte de la rutina, como un tema de estimulación, porque en ese momento es un bebito sumamente sensible al medio ambiente. Incluso las mamás que ya tienen bebés se darán cuenta que hay un ruido y el bebé es sensible. Es bastante importante estimular esta parte. Entonces, después del baño, con una crema, igual, recomendada por un pediatra, una loción especial para bebé, se puede masajear, una vez que se seca, se puede masajear, estirar, etcétera, como para tocarlo y para que el bebé siente esta calidez. Entonces, eso es una buena recomendación también. Ahora, ¿la limpieza de los oídos? Idealmente solo debe ser superficial. En realidad es una etapa, o sea, la producción de cerumen va a ocurrir durante toda la infancia y el cerumen es parte de la lubricación de la oreja. Entonces, no se deben utilizar hisopos ni introducir nada, en realidad, en las orejas. Eso, sí, en realidad eso es un poco el resumen. Igual va a ser difícil, ojo, que para todas las mamás, por más que salgan del establecimiento, igual es difícil hasta que uno va adquiriendo las metodologías. Y va conociendo su bebé, ¿no? Exacto, hay bebés que lloran con el agua, hay bebés que les encantan, bebés que los relajan. Entonces, en realidad es un proceso de adaptación que se va a ir facilitando conforme se cae el cordón. En realidad, eso es lo más importante cuando llegan a la casa. ¿Y cuántos días tiene que pasar para que el cordón se caiga? Normalmente se puede caer a partir del séptimo día, pero puede, o sea, es 7, 14 días. En realidad es un rango en promedio 10, pero sí, o sea, puede, se cae, pero, ojo, que también el cordón también tiene que tener limpieza. Lo que se recomienda es como un poco de alcohol en la parte superficial, unos toques pequeños y listo. Sí, porque algunas mamás dicen, no le voy a echar alcohol porque le puede arder. No, no le arde. No, no le arde. Ah, de acuerdo. Ahora, estábamos hablando del baño, ¿no? Pero, ¿el baño de una mujercita es muy distinto al del hombre? Ahora, el baño, en realidad la idea del aseo de los genitales siempre se basa en el mismo principio. Nosotros tenemos la región anal, la perineal, que es, o sea, entre, y la zona de los genitales femeninos o masculinos. Entonces, siempre, obviamente, la región perianal tiene que ser, tiene que tratarnos de evitar la contaminación de la región perianal, anal, hacia la zona. Y eso implica para los niños y para los niños. El tema con las mujeres es que esta conexión es más estrecha, es más pequeña, o sea, la dimensión es más pequeña y puede haber un riesgo de contaminación y un riesgo de infección urinaria. Entonces, sí se recomienda que se empiece por el área femenina, en este caso, y hacia la área perianal, o sea, tratar de que no haya contaminación, ¿no? Igual, por ejemplo, también existen muchos mitos sobre, debo bajar el pupusio del bebé. Sí, justo a eso quería llegar, ¿no? Porque, ¿eso se debe de hacer o no se debe de hacer? Ya, eso hay, eso en realidad ustedes van a encontrar que hay muchas recomendaciones. Circuncisión, creo que. Sí, bueno, hay bebés que son circuncidados y que en realidad, en ese sentido, es mucho más fácil el aseo, pero aquellos que no son circuncidados, o sea, se debe hacer una limpieza, bajar levemente. Es normal que esté cerrado a los niños que no son circuncidados, es esperable y no hay que tratar de forzar nada. Entonces, esto es mito de bajar, en realidad no es real, porque al bajar el prepucio yo puedo producir laceraciones y esas laceraciones, esa inflamación puede cerrarlo más y a largo plazo producir una fimosis mucho más estrecha y incomodidad. Entonces, en el tema del baño, simplemente es bajarle un poco a la higiene regular con jabón, porque hay que evitar también que haya mucha, o sea, igual hay suciedad en la zona, un poquito y sin tensión, ¿no? Lo más sutil y lo más delicado posible. Ya, ya que pasamos del baño, ahora hay que pasar al tema del mollero. Siempre dicen que no deben agarrar el mollero al bebé, que luego le puede pasar algo, que lo puedes hundir, que puedes pasar tu bebé. Ya, sí, justo también me ha pasado en la consulta a revisar al bebé y que me digan que no le toque, en realidad la fontanela anterior es una, es parte de la estructura del bebé, o sea, no es que esté directamente, no es que tocándole voy a hundir la cabeza. Claro, o sea, ¿qué significa la fontanela, no? Es una pequeña capita que, lo que pasa es que el cráneo y el cerebro va a crecer, el cerebro del bebé va a crecer durante los dos primeros años de vida. Entonces, si naciera un cráneo muy cerrado, entonces no crece, o sea, tendría tensión, ¿no? Entonces, esta fontanela está justamente hecha para, proporcionalmente, conforme vaya creciendo el cerebro, entonces, en realidad, no es que el cerebro esté directamente ni nada, simplemente hagan como que no... Y tener cuidado. O sea, tener cuidado, pero es que, en realidad, tener cuidado también con todo el bebé porque es delicado, pero claro, obviamente, o sea, es una membrana, no es que sea muy delgada, no es que si la tocan le va a pasar algo, pero, obviamente, con mucho cuidado, ¿no? ¿Y cuándo termina de endurecerse esa parte? En realidad, es un proceso que puede ser más o menos hasta al año, dos años, en realidad, al año, la mayoría de veces, niños, al año ya está cerrada. A ver, este, cuando los bebitos recién nacen, se les nota como una manchita verde, creo que es la mancha mongólica. Pero no todas la tienen, ¿ah? ¿Y por qué? Algunos siguen... No, es un lunar, es un tipo de lunar, no todos los bebés la tienen. ¿Y por qué sale? Es de nacimiento. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que uno siente que desaparece, pero no es que desaparezca, sino que el bebé va creciendo y entonces el lunar se va... Como cuando uno tiene una cicatriz, cuando es pequeño y si se extiende la piel o crece, va desapareciendo. A ver, hay, a veces, algunos bebitos, no sé si en verano, pero, lo he visto en verano, le salen unos granitos blancos por la carita. Ya, a ver, ojo que es bien importante que todos los bebitos, normalmente, durante el primer mes de vida, van a tener algún tipo de exantema, que es totalmente normal, por varios motivos, ¿no? ¿Qué es exantema? Es que, justamente, esos granitos pequeñitos son normales durante el... en el recién nacido, porque han estado expuestos a un ambiente hormonal. O sea, la mamá está... como se comporta como un adolescente, ¿no? Entonces, la mamá está expuesta a hormonas por el tema del embarazo, el bebé está expuesto a esas hormonas y por eso puede hacer estos granitos que van a desaparecer sin ningún tratamiento, sin ninguna medicación. Entonces, tener presente que esto es normal. Ahora, adicionalmente a eso, el poro del bebé y la glándula sudorípada no está desarrollada todavía en el bebito. Entonces, es fácil de obstruirlo. Entonces, un bebé que suda mucho va a obstruir este poro y al obstruir este poro, con la sudoración o con alguna otra cosa, o si no se baña porque no se tuvo fiebre o porque es invierno, entonces, este poro se cierra y produce estos granitos que se llaman miliarias. Ahora que estábamos hablando de los granitos, a mí vemos que la cabecita de los bebés se llena de grafita, ¿no? Sí. ¿Y eso es por qué? En realidad, es todo propio del desarrollo y la maduración. O sea, es esperable. Es un bebito que recién ha nacido, que está... incluso a veces bebitos alimentados con lactancia materna, también las hormonas también pasan. Entonces, en realidad es un proceso de adaptación. La seborrea es algo que también va a estar presente, no todos lo tienen. O sea, simplemente con cuidados de baño diario y con el jabón que mejor le vaya, debería desaparecer. El tema de la limpieza de la boquita... Ya, eso también es otro mito. Esa pregunta también me gusta. Un niño... la lactancia materna tiene muchos beneficios y uno de ellos es que va a proteger la cavidad oral y también mejora la flora. O sea, entonces, antes existía un mito en el que se debía limpiar la cavidad oral, pero no... Como una gasita, ¿no? Sí, pero la leche materna en realidad cumple la función, que se podría decir, de pasta de dientes. ¿En serio? O sea, en realidad la lactancia lo está protegiendo. Entonces, no es necesario limpiar la cavidad oral hasta que, bueno, el niño empiece a comer o aparezcan los dientes. Bien, ahora, algunas personas creen, bueno, sienten cuando recién nacen que los dientes tienen las manos muy frías. Ya, claro. Y se asustan y dicen, pucha, mi hijo se está muriendo de frío. Y ahí es cuando la gorrita... Y le ponen los mitones. Ya. Y también la gorrita, ¿es recomendable ponerle mitones? En realidad, siempre, bueno, esto no solo es en los bebés, las zonas de regulación de la temperatura son las manos, los pies, las extremidades, las orejas. Entonces, no necesariamente porque un bebé tenga la piel fría en las manos significa que tenga frío. En realidad, no es una buena forma de decir que un bebé tiene frío solo por tocar las manos porque son zonas de regulación. Ahora, dentro del primer mes de vida, siempre hay que estar bastante atento con eso porque los bebitos tienen dificultades para regular temperaturas. Sobre todo al inicio, en los primeros días de vida. Entonces, si hay dudas sobre que está muy frío o muy caliente, siempre es bueno tener un termómetro a la mano porque en realidad podría estar causado, o sea, podría indicar una infección o algo, ¿no? Entonces, para temas de abrigo no es necesario tocar la mano, regular por la mano, pero sí es bueno que si uno lo siente muy frío también esté atento a eso, ¿no? Pero, entonces, ¿los mitones se le ponen? Lo que pasa es que los mitones son de ayuda al inicio. Porque dejan las manitas así. Claro, los mitones pueden ayudarnos porque al inicio es difícil cortar las uñas a los bebés, se recomienda que por lo menos dentro del... Para que no se arañen. Claro, pero es importante que el tema sensorial es bastante importante en las manos. Entonces, ponerle mitones a un bebé implica quitarle esta estimulación sensorial. Entonces, que él coja, se coja las manos, se chupe los dedos, eso es parte de su estimulación. Entonces, en realidad no se recomiendan los mitones, ¿no? A ver, algunas mamitas cuando lo ven a hacer, la sincronización de los ojitos... Ya. O sea, dicen, pucha, mi hijo está... ve un ojo para un lado y el otro para el otro lado. Y se asustan y dicen, no, ahora puede que tenga de repente estradismo o algo, pero eso es normal al nacer. Al inicio, sí, al nacer es normal... Es normal entonces que los bebitos tengan de repente alguna pequeña desviación al inicio. Claro, porque en realidad para yo poder ordenar los... O sea, para poder coordinar la musculatura de los ojos necesito también un desarrollo, ¿no? Entonces, sí es esperable hasta incluso dentro de los tres primeros meses, ¿no? ¿Ah, sí? Tres primeros meses. Entonces, en caso pase más tiempo, entonces eso ya es un tema... Igual en algunos centros se... como protocolo se establece que sea un tamizaje oftalmológico. O sea, idealmente que pase por la oftalmología para ver que todo esté en orden. No está establecido como una regla absoluta en el Ministerio de Salud, pero porque, por ejemplo, el auditivo sí es obligatorio como por el Ministerio de Salud, es parte de una resolución, pero también se podría hacer. Pero en realidad al inicio, en los recién nacidos, es totalmente esperable que no haya coordinación motora, porque es motora entre los ojitos. Ahora, algunas mamitas piensan que mientras poniéndoles más cosas alrededor, mientras el bebé duerme en la cuna, es mejor. No, eso sí, definitivamente no, y esto va enfocado, es un tema bastante interesante, pero existen medidas bien estrictas sobre cómo debe dormir el bebé. Y esto sí es absoluto y no hay negociación sobre esto. Los bebés deben dormir boca arriba, ¿sí? Deben dormir sobre una superficie firme, con sábanas muy ajustadas, o sea, evitar que alguna sábana salga o vuele por alguna parte de la cuna y que pueda producir incluso un ahogamiento, ¿no? Entonces, esto es enfocado en la muerte súbita de lactante. Entonces, en realidad se recomienda o hacer una buena sujeción con las mantas, pero es que eso hay que aprenderlo, o simplemente se recomiendan estas bolsas o estos sleeping bags que son para bebitos. Exacto, que están cerraditos porque igual el bebito cuando duerme y está apretado sobre sí, está simulando como cuando estaba en la barriga de la mamá. Entonces, esto le da sensación de apego y por eso es útil para también las rutinas de sueño. Pero boca arriba, firme y en realidad también, idealmente, no debería dormir con los papás. Ah, correcto. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Mira, acá estamos viendo una imagen de un bebé llorando pobrecito. Algunos creen que dejando llorar el bebé va a aprender a, no sé, quitarse la manía o la costumbre de estar en brazos. ¿Eso es cierto? Bueno, este es un tema que la verdad que me encanta tocar porque el tema, un bebé no va a llorar jamás por engreído. O sea, un bebé... No sabe. No, no, claro, exacto. Un bebé no llora y menos a esa edad llora por engreídos. Los bebés no lloran por engreídos. O sea, ya como son más grandecitos, pues... Claro, ¿no? No, pero un bebito llora por necesidades. Son necesidades de alimentación, de cambio, de apego. O sea, existen un montón de necesidades y el no estar o cumplir esas necesidades le está dejando un vacío, aunque no lo crean psicológico y, o sea, en su desarrollo emocional. Entonces, nunca se debe dejar un bebé llorando. Y este mito que se va a acostumbrar a los brazos... Claro, porque dicen, no lo cargues mucho porque se va a acostumbrar y luego lo quieres dejar y va a llorar. Entonces... Ahora, como igual existen muchas condiciones, ¿no? Por ejemplo, una mamá que tuvo que hacer un parto por cesárea, obviamente, probablemente no pueda cargar a su bebé con la facilidad de una mamá con un parto natural. Entonces, o existen bebés que también suben muy rápido de peso durante el primer mes, entonces también a veces la mamá tampoco lo puede cargar. Entonces, lo importante acá es el apego. Y el apego no tiene condición, ni comentario, ni nada. O sea, siempre el bebé, la mamá debe estar, y la familia en realidad, la mamá y el papá deben promover que el bebito en un tema más saludable siempre esté calmado. Claro, porque es un bebito. De verdad que yo veo las imágenes y me causa mucha ternura. Los bebés son muy bonitos. Cuando están chiquitos, de verdad que son tan inocentes. Pero bueno, hablamos del colecho. Tú me mencionaste lo del colecho y de verdad que eso está bien. Es decir, dormir con los hijos, con nuestro hijito, recién nacido, ¿está bien o está mal? O sea, a ver, el tema del colecho es que es muy favorable para la lactancia materna. El colecho, el que el bebé esté cerca de la madre va a ser, bueno, es una mucha facilidad para la mamá porque la lactancia... Voltea y le da. Claro, no se tiene que parar, etc. Pero la recomendación, y estas son de todas las guías pediátricas, es que el bebé no debe dormir en la misma cama que el cuidador. ¿Por qué? Porque la mamá puede estar cansada, el papá puede estar cansado, el colchón puede ser blando, hay sábanas, mantas y puede producir un ambiente de ahogamiento y ponerlo en riesgo. Entonces, idealmente se recomienda estas cunitas que pueden estar cerca. Claro, claro, pero o las que son, hay cunas colecho, o sea, son cunas que se adjuntan a la cama. Ah, que son abiertas. O en el peor escenario, si va a ser dentro de la cama, debería tener un área especial, también existen como unas pequeñitas, como unas... ¿Almohadas? Como unos cestos o como unos niditos donde puede colocar al bebé y que haya una distancia entre los papás, ¿no? Entonces, ese sería el escenario o la modificación, pero idealmente no debería dormir, o sea, pegado, pegado, ¿no? Sí durante la lactancia, pero siempre la mamá teniendo mucho cuidado de no quedarse dormida porque finalmente también lo puede poner en riesgo, ¿no? Ahora, los bebitos también para trasladarlos a algún lado a otro, necesitamos de repente un coche y si no tenemos coche usamos el canguro. ¿Qué es tan recomendable es usar un canguro? En realidad, sí, sí se puede utilizar el canguro. Ahora, existen muchos modelos de canguros, existen varias formas. En realidad, el canguro es una buena alternativa, aparte de que promueve que el niño esté pegado a la mamá, es muy útil, pero hay que saber usarlo. Hay varias formas y en realidad es una muy buena herramienta. Como les digo, hay muchos modelos que se pueden utilizar. ¿Y los chupones? Ah, el chupón es... Porque dicen que no le des chupón a tu hijo porque se le va a poner chuecos los dientes. Ya, en realidad el tema del chupón, si ustedes han visto, ha sido a veces incluso en algunos, algunas veces hasta satanizado, ¿no? Pero en realidad el chupón, su mayor ventaja es que previene la muerte súbita del lactante. Entonces, por eso sí se recomienda, se puede utilizar chupón. Ahora, esto depende mucho también de la familia, de la mamá, etcétera, si lo quieren usar o no. Pero el bebé tiene un reflejo de succión y es un reflejo que le va a durar por lo menos hasta los cuatro meses. Entonces, depende mucho de la mamá, porque si la mamá, el bebito puede estar todo el tiempo al pecho, pero existen mamás que van a tener que trabajar prontamente y entonces no pueden estar todo el tiempo con el bebé, es una buena alternativa porque es un pacificador y es un instrumento de apego. No hay ningún riesgo, pero se recomienda que se inicie recién al mes de vida en adelante, cuando la mamá esté segura que la lactancia es efectiva. Y porque sí, el chupón, en un niño que recién se está adaptando a la lactancia materna, podría un poco boicotear la lactancia. Mencionaste lo de alimentación. ¿Qué pasa si es que la mamita, acá en el Perú hay muchas mamitas jóvenes, pero no tienen el pezón muy desarrollado? El bebé no tiene cómo coger al momento de lactar y se desesperan o lloran. Entonces, en ese caso, ¿cómo ayudar a la mamita? En realidad, el pezón se va a ir adaptando conforme se vaya estimulando la lactancia. Eso definitivamente, cualquier tipo de pezón, obviamente hay pezones que son mucho más fáciles para el bebé que coger, pero se va a ir modificando conforme el bebé vaya lactando. Pero en realidad existen muchas alternativas, incluso existen adaptadores, existen algunas siliconas que simulan la forma del pezón que se pueden poner, que son unas siliconas que incluso protegen de las heridas y las laceraciones y son bastante útiles, pero en realidad, mientras más lacte el bebé, más se va a formar. Pero en el caso... ¿Y se tiene que hacer ejercicio? ¿Es algo jalar? En realidad no, eso es algo antiguo. El bebé va a hacer el trabajo. Es que mi abuela me decía, tienes que jalarte el pezón para que se mules y pueda el bebé lactar. En realidad la mejor estimulación es la lactancia, efectivamente. Tú ahorita acabas de decir que también parte de la alimentación es la leche. Y si le damos fórmula y leche materna, ¿está bien o...? En realidad la recomendación es la lactancia materna exclusiva. Si bien la fórmula tiene algunas... La fórmula debe ser indicada bajo un principio médico. Existen muchísimas situaciones en las que el bebito, no sé, por ejemplo, ha sido prematuro y la mamá ha estado complicada, postparto... Existen muchos factores o enfermedades, etcétera, que puede indicarse como un tema médico. Pero lo ideal y lo mejor que se le pueda dar al bebé es la lactancia materna. Al nacer, bueno, ¿cada cuánto se da el control de un bebé? Es decir, ¿nace y al cuánto tiempo se debe hacer el control? Normalmente recomiendan, en el primer mes de vida, recomiendan en el día... O sea, al alta, a los tres días, debe tener unos ciertos análisis, tiene que ser el tamizaje, etcétera. Después, normalmente, se puede ver dentro de los 7 a 14 días, que esto ya es muy variable según la primera consulta y luego al mes. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.